La vida va corriendo de un lado para el otro Sin parar, pensando simplemente en olvidar Si el tiempo no es eterno, vibrante aquel momento que quedó Marcado en el abismo del rencor, riendo sin llorar y recordándote Vámonos de aquí No perteneces ahí Vámonos al sur Se nos va el tren Caricias desdibujadas Perfumes olvidados En el placar, hundiéndose en la oscuridad del mar La luna se fue ocultando al costado de la ruta del amor Sabiendo que mañana morirás Mirando sin llorar y olvidándote Vámonos de aquí No perteneces ahí Vámonos al sur Se nos va el tren Vámonos al sur Vámonos de aquí No perteneces ahí Vámonos al sur Vámonos al sur Se nos va el tren Vámonos al sur Vámonos al sur Vámonos al sur